¡Suscríbete al canal! Un país en la vieja Europa que se llama Hungría. Desde allá viene este cuento que les voy a contar el día de hoy. Hace mucho tiempo un arbolito estaba en medio de todo el bosque diciendo, yo quiero ser el arbolito, yo quiero ser el elegido, yo quiero... Porque siempre llegaba una familia y escogían al mejor de los árboles. Y así lo cortaban y se lo llevaban, pero los árboles nada sabían de lo que pasaba. Hasta que un día este arbolito que todos los años una y otra vez iba creciendo, 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 creciendo. Así dicen que por fin un día el elegido. La familia lo cortó y se lo llevó a la casa. El árbol iba con mucho miedo, decía, ¿qué me va a pasar? Yo soy el elegido. Al fin el arbolito fue puesto en el centro. Le pusieron agua fresca, luego piedras, luego tierra y lo pusieron ahí. Lo empezaron a adortar y todos, sí, muy felices. Los niños cuentan que cantaban villancicos. Los abuelos se sentaban frente a la chimenea. Y el arbolito, el arbolito pensó rápido. Pero, esto es muy bueno. Ahora ya sé por qué ser el elegido es lo mejor. Y cuentan que así se la pasó. Cuando terminó la Navidad, dicen que esto fue lo que sucedió. Se lo llevaron y lo metieron en una bodega, solito. Parecía que ahí estaba todo lo que ya no querían en esa casa. El arbolito pensó, pero, 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 ¿qué hice yo para merecer esto? Estoy seco, estoy muriendo. Dicen que el arbolito pasó mucho tiempo ahí. Unas arañas hicieron nido ahí. Y los ratoncitos... Se fueron comiendo algunos pedacitos para hacer su nido también. Bueno, dicen que eso fue lo que pasó. Pero cuentan que tiempo después se abrieron las puertas. Y llegó el hombre, el mismo que lo había cortado con la familia. Se lo llevó. Y dicen que lo hicieron unos pedacitos. Y lo pusieron. Aquel arbolito estaba hecho tantos pedacitos que decía, ¿y ahora qué va a pasar? Fue puesto a la par de la chimenea. Y se recordó y dijo, ¡hey! Aquí estuve hace tiempo. Pero, era la familia, los mismos niños, pero otro arbolito. ¿Qué pasó aquí? Dicen que el arbolito se quedó ahí pensando. Cuando vio de nuevo, los dos abuelitos estaban juntos, abrazados, celebrando la Navidad, entregándole regalos a los nietos. ¡Mmm! Esto se me hace conocido. Ve. Hasta que los abuelitos, poco a poco, fueron echando los trocitos de leña al fuego. Y él, ¡y siento que me voy a quemar! Oiga, ¿esto, esto es natural? ¿Esto, esto? ¿Qué raro es esto? Y cuando vio, los abuelitos sonreían frente al fuego. Y él decía, ¡hey! Soy parte de esto. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Y así, dicen que se convirtió el arbolito en cenizas. Pasaron las fechas de Navidad de nuevo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen allá en casa? ¿Qué creen que pasó con las cenizas? ¡Ayúdenme! Y dicen que así, toda la ceniza fue llevada a la parte en donde tenían todas las verduras, las hortalizas y donde había una parte muy especial. Dicen que ahí fueron echando toda la ceniza. Y aquel árbol que había cambiado y cambiado y cambiado y cambiado de forma, dicen que llegó ahí de nuevo. Como ceniza, estaba en medio de la tierra y decía, ¡esto se me hace muy conocido! ¡Pero tan conocido! ¡Pero, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que viene? Cuando sintió un poco de tierra y sintió que una manita metió una semilla. Y con el tiempo, ese árbol que se había convertido en ceniza, que se había convertido en tierra, formó parte del abono de una nueva vía. Y dicen que ahí, ¡pup!, brotó un nuevo arbolito que creció y creció y creció y creció. Cuéntame que un arbolito estaba diciendo, ¡quiero ser el elegido! ¡Quiero ser el elegido! ¡Quiero ser el elegido! Y así la historia se repitió. ¿Les gustó? ¿Y allá en casa? Así es como la madre naturaleza, de maneras tan inesperadas, nos da un círculo de enseñanzas. La vida, muerte, vida, pero siempre con mucho amor. Y allá en casa, los espero este fin de semana, allá por la zona 4, en G22, en el evento llamado Biciclaje. A las 11 de la mañana voy a contar cuentos de Navidad, completamente gratuita la entrada, para toda la familia. Los espero. ¡Alto! Me encantó realmente el cuento. Este y muchos más, por supuesto, podemos encontrar en este tipo de eventos que el Cuentacuentos nos estaba justamente invitando. Damos vuelta de página en Viva la mañana, llegamos a la página de Viva la Cocina, porque nos encanta poder compartir con ustedes esas recetas que de repente son las que conocemos, las que hemos probado desde chiquititos, pero con una influencia extranjera. ¿Qué tal le parecería a usted un delicioso arroz en leche al estilo árabe? Hoy justamente vamos a poder aprender este tipo de receta y cómo poder, bueno, involucrar diferentes, de repente, ingredientes, gracias a la chef Salma Espinosa que nos está acompañando. ¡Hola, Salmita! ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Aquí contenta ya, festejando con ustedes las fechas. ¡Qué alegre! Bueno, y en estas fechas que hay más frío, de repente no estamos acostumbrados a tolito o póster, porque dependiendo de la consistencia lo podemos catalabar dentro de las dos categorías, el arroz en leche nos trae de perlas, como decimos los chapines. Riquísimo el arroz en leche, algo tan chapín, pero que más sin embargo se come en varios lugares y en esta ocasión pues ya saben que nos vamos para Líbano, vamos a hacer esta receta que es libanesa, va siendo básicamente un arroz en leche y tiene una historia muy bonita. ¡Ah, de verdad! Por eso escogimos esta receta, porque tiene una historia muy bonita. Bueno, ya vamos a contar la historia en un ratitito. Primero le vamos a brindar a ustedes los ingredientes para que puedan ya apuntarlos en casa. Es algo distinto para que ustedes lo tomen en cuenta, porque seguramente le va a gustar a toda su familia en casita. Sí, señoras y señores, para este arroz en leche vamos a necesitar... Un litro de leche entera. 120 gramos de azúcar. 210 gramos de arroz. 30 gramos de mantequilla. Cáscara de limón. Dos ramas de canela. Almendras. Pistachos. Y también agua de azares. Ahí tiene usted entonces en pantalla el listado de ingredientes. La mayoría los tiene usted en casa seguramente, algunos otros, bueno, ya le iremos contando de qué manera usted los puede encontrar. Así que ya lo sabe, ahí tiene usted este arroz en leche con una infusión libanesa. Así que vamos a ver qué tal vamos a proceder con esta receta. ¿Cómo comenzamos, Almita? Vamos a empezar calentando la leche. Ajá. Siempre esta estufa me traiciona, pero hoy no. Ahí está, ya está, ya está lista. Está lista. Vamos a poner la leche. Esta es una receta muy sencilla. Lo único que tenemos que tener cuidado es que tenemos que estar pendientes de que no se pegue para que no se nos queme. Ajá. Vamos a agregar la leche. Azúcar. Azulita. La cáscara de limón, que le vamos a poner solo una. La canela. Qué rico. Y vamos a disolver un poco el azúcar. Ahí tenemos esto. ¿Podemos ir contando un poquito de la historia? ¿Qué te parece, Almita? Ah, la historia de esta receta. Me encantó la historia porque en lo que investigaba un poco me preguntaba Tania, ¿qué se come para estas fechas? Pues se come el mesá básico, que es lo árabe como siempre. Se come pavo también. Pero queríamos buscar una receta que fuera característica de estas fechas en Líbano. Entonces, leyendo un poco, vimos que este arroz en leche en específico se sirve para estas fechas, pero también se sirve para cuando nace un bebé y alguien va a hacer la visita de que nace un bebé. Ah, qué interesante. Ajá. Entonces, me encantó porque lo que estamos esperando es el nacimiento del niño Jesús. Exacto. Y ahí vemos la lógica de por qué se dan estas fechas. Exactamente. Entonces, me encantó la historia que traía el arroz. Así que eso decidimos preparar el día de hoy. Bueno, perfecto. Y estamos viendo de repente una preparación que desde el inicio empieza a ser distinta al arroz en leche guatemalteco que conocemos. Así es. El arroz en leche, aquí en Guatemala muchos le echan leche condensada, leche evaporada. Entonces, este es un poquito más sencillo, pero siempre sigue siendo un arroz en leche. Y lo que le va a dar un sabor característico es el agua de azahares, que lo consiguen en tiendas especializadas. Ok. Se consigue fácilmente, no hay ningún problema y lleva una porción muy pequeña porque realmente el olor, si... Yo ya lo siento. El olor es bien fuerte. Puede ser el agua de rosas. Si no, no le va a agarrar el agua donde dejó remojada la rosa, eso no tiene nada que ver, esa es otra. Esa es otra. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente vamos a dejar que la leche rompa el hermón para después vamos a agregar el arroz. Antes de agregarlo lo vamos a lavar bien. Perfecto. Entonces, antes de echar el arroz vamos a agregar el agua de azahares. Ah, muy bien. Nosotros nos quedamos entonces en este paso de la cocina. Para mientras, María René tenía algo muy importante que compartir con todos ustedes. Vamos contigo. Gracias. Ya empieza a oler delicioso aquí el set con eso que están realizando en la cocina. Un arroz con leche y con ese toque árabe, delicioso realmente. Pero nosotros también seguimos con los buenos consejitos. Y estos consejos tienen que ver en cómo vamos a proteger nuestros muebles, nuestros pisos en casa. ¿Cómo creen que los protegemos? Bueno, precisamente no exponiéndonos al sol. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, con los productos que nos ofrece Persilus. Porque hay una gran variedad de productos para cubrir nuestras ventanas y evitar exponer nuestros muebles a ese daño que provoca el sol día a día en nuestros muebles y nuestros pisos. Además, Persilus, muy interesante, ofrece polarizados para el control de los rayos del sol y la temperatura ambiental. O sea, que no solo va a proteger sus muebles y sus pisos, sino que también va a mantener su casa mucho más fresca y beneficia a toda la familia. Con este consejito nosotros nos vamos a la pausa, pero vamos a seguir con más después, aquí en Viva la Mañana.